Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 26, en esta semana, la tercera semana de este mes de abril, que nos recibió este fin de semana que pasó con unas gotitas de lluvia, con bastante frío, ¿cierto? Aunque esta semana ya ha empezado a componer en estos días, estos dos últimos días, la temperatura, y nosotros siempre con las ganas de siempre de seguir manteniendo este proyecto a flote, queremos, como siempre, agradecer la adhesión de nuestros telespectadores y auditores, en el caso de los podcast, por la compañía que siempre nos dan, y el apoyo que vivimos recibiendo, comentarles que hemos ampliado los medios para recibir colaboraciones de parte de ustedes para con el canal, ¿cierto? Tenemos siempre nuestro flow, que lo vamos a seguir manteniendo, porque ha sido un mecanismo que nos ha permitido mantener un flujo constante de ingresos de recursos, no que sea todos los días ni toda la semana, pero ya es reconocido, y tenemos transferencias bancarias en casos puntuales, pero además hemos sumado PayPal, que ya pudimos comprobar que funciona, y un Patreon, que los tenemos en marcha blanca, y que probablemente lo vamos a compartir en algún video en los próximos días, ¿ya? El PayPal ya está en la descripción del canal, de hecho, para que ustedes, si tienen, si están desde el extranjero, desde fuera de Chile, o quieren hacer algún aporte en dólares, puedan hacerlo libremente allí también, ¿ya? Como siempre, recordar a nuestros media partners de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, nuestros amigos de Neuen Digital, que es la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet, con sus asesorías digitales y en redes, y nuestros amigos de VBP Propiedades, al correo fmarilao arroba vbppropiedades.cl, en cada episodio del canal al final aparece también la dirección, gestión inmobiliaria en buenas manos, nuevamente recordarles que dejamos el flow del canal en la descripción de todos los videos de los episodios y de los podcasts, y yo creo que vamos a dejar también esta vez la descripción el PayPal, por si alguien, como sobre todo se escucha desde fuera de Chile, pueda aportar con nuestro modesto pero querido canal, para seguir dándole continuidad y para ir dando los pasos para su mejoramiento lento pero seguro. Y vamos a tocar un tema, en un par de segundos nada más, que podríamos calificar de comillas contingente por una noticia relativamente reciente que se ha dado en el mundo de las telecomunicaciones en Chile. ¿Y cuál es esta noticia, comillas, contingente que vamos a tratar hoy día? Este es un canal que habla del pasado, ¿no es verdad? De lo que sucedió la semana pasada. Entre la semana pasada y esta, se produjo un evento al que no se le ha dado la suficiente importancia pero que es histórico para las telecomunicaciones chilenas, que es el fin de la televisión analógica. Vale decir, el fin del modelo más clásico de emisión televisiva que hemos tenido en Chile. Para que se entienda, todos aquellos que somos ya mayorcitos debemos acordarnos de esto, porque hasta mediados de los 90, para el común de la familia chilena, básicamente existía la televisión con antena. La televisión por cable se masifica en la segunda mitad de la década del 90 y hoy día básicamente todos tenemos algún tipo de televisión o digital, o sea, o satelital, o por cable, lo que nos permite tener una parrilla muy amplia de canales y alternativas para ver en baja o alta definición. Pero hasta mediados de los 90, si bien desde comienzos de la década existían empresas de televisión por cable, y vamos a ver en un instante más que la televisión por cable tiene un antecedente previo de décadas antes, en general los chilenos, las familias chilenas, estábamos acostumbradas a tener una parrilla acotada de canales de televisión que se captaban por antena. Y ese fue el modelo con el que los que tenemos más de 40, o algunos se acordarán que tienen más de 30, también se acordarán de su infancia, podemos dar fe de que así funcionaba la televisión, y que a veces había canales que se captaban re mal, y que había sectores en regiones que era peor todavía, y ese fue el modelo por el cual tuvimos acceso a televisión durante tres décadas y fracciones. Esto nos hace rememorar y pensar en que nuestra televisión tiene una historia, ¿ya? Y aquí voy a hacer una especie de preámbulo antes de entrar en el tema de fondo, que es esta historia, tal como la historia universal o las historias de cada uno de los países, se puede dividir en periodos. Y la televisión chilena se puede dividir en dos grandes periodos, que tienen una fecha divisoria, ¿cierto? Que es un año, que es 1978, que es la división entre el blanco y negro y el color, ¿cierto? En 1978, cosa que también hablamos en un par de, en algún podcast y en algún episodio de acá, es un año bien importante porque es el año donde después de ciertas etapas experimentales la televisión chilena entra de lleno al color. Primero, con algunas emisiones del Festival de Viña, ¿no es verdad? Con la, en abril del 78, con la autorización de venta de televisores a color, como mercadería ya no prohibía, y la obligación que tuvieron que asumir, desde que hicimos un episodio incluso, los canales de televisión chilenos para estar transmitiendo todos en color antes de fin de año, por la realización, en ese año, del Festival de la OTI, que significaba que nuestra televisión tenía que ponerse pantalones largos para transmitir a 300 millones de espectadores en el exterior. Pero esa historia, ¿cierto? Que tenemos como hito marcante en 1978, tiene una hacia adelante, que es la etapa en colores, que fue paulatina, radiante rápida, pero paulatina, y una etapa hacia atrás. Y a su vez, esta historia en el blanco y negro, yo en lo personal, la dividiría en dos grandes etapas, que es desde 1962 hacia adelante, y hacia atrás, y hacia atrás, y ese es el tema del cual vamos a hablar hoy, es lo que yo llamaría personalmente la prehistoria de la televisión chilena. Y es que, porque uno coloca también 1962, el mundial, en 1962, significó un hito que obligó a la televisión chilena, que ya tenía canales circulando, a profesionalizarse. Y con esto fue una especie de preámbulo lo que viene para atrás. Para estos efectos vamos a ocupar en parte, en parte, como fundamento, la lectura que ha hecho Quien Habla, hace más de, hace unos 14 o 15 años, fue un muy buen libro, que aprovecho de recomendarlo acá, llamado Historia de la televisión chilena, de María de la Luz Hurtado, donde nos habla ella de cómo funcionó administrativamente, y algo nos habla de la programación también, bien interesante. La televisión chilena, desde el inicio de lo que es hoy día TV+, que era UCB Televisión, hasta 1973. Habla mucho de la ley ella, pero también habla mucho de cómo se hizo la implementación operativa de los canales, cómo los canales también, de alguna forma, fueron representativos de la sociedad chilena, y algo de la programación, en base a esto que acabo de decir. ¿En qué momento podemos situar el inicio, los albores de la televisión chilena? En estricto rigor, en Chile se trajeron aparatos de televisión por primera vez en 1939, en una muestra que trajeron los correos de Alemania, no nos olvidemos que la Alemania nazi tenía muy buenas relaciones inicialmente con los gobiernos del Frente Popular, que trajeron para hacer exhibición en Chile, exhibición pagada, y posteriormente al año 53 o 54, no lo recuerdo bien, en una visita que hace Argentina, que hace el general Perón, a la sazón presidente de la Nación Argentina, a Chile, y donde Radio Belgrano trae unos equipos de televisión para mostrar en lugares públicos cómo iba a ser este prodigio. Argentina ya tenía televisión a esas alturas, lo que podríamos llamar como el privilegio. Ambos son una especie de primer impulso de la televisión chilena. Sin embargo, eso también es una especie de pre-prehistoria, por una razón muy sencilla. Representa un hito, innegablemente por haber sido las primeras veces en que se vio televisión en Chile, pero en estricto rigor era material envasado desde Alemania en un caso y desde Argentina, o producido por equipos argentinos en otro. ¿Qué significó esto? Que de alguna forma nuestro primer acercamiento es a través de material traído desde fuera. Y aquí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿Chile cuándo? Ya en el mismo año cincuenta y tres se había hecho una especie de transmisión experimental, sin norma que lo regulara, y esto es bien importante para lo que vamos a ver, creo que casi al final de este podcast, en los estudios de la legendaria y ya desaparecida radiominería, donde se hizo una transmisión de una sala a otra, con personal de ingeniería de la Universidad Católica, y donde participaron, entre otras personas, Lolo Achondo, que era un destacado locutor de voz muy profunda, que si ustedes se hacen el ánimo, pueden buscar en YouTube el video de el paso a color de esta noche fiesta en mil novecientos setenta y ocho, y él aparece en cámara con su voz profunda y envidiable, haciendo el paso de los hosticiadores y la cadena de canales que seguían el estelar. Además de Lolo Achondo, o Lolo Achondo, participaron Don Raúl Matas, el maestro, maestro de la radio y de la televisión chilena, de hecho, de la televisión posteriormente, y con destacada carrera en España y en Argentina, y en el espectáculo musical, un tal Lucho Gatica. Ni más ni menos. Sin embargo, como dijimos, esto fue una transmisión experimental, de la cual no hay registro gráfico o audiovisual, sino que solamente se sabe que se hizo, y que por lo tanto vendría a ser una especie de primer experimento. La Universidad Católica quedó con el bichito y también empezó a trabajar generando material audiovisual propio y con colaboración de la RCA Víctor y, digamos, haciendo transmisiones experimentales de una sala a otra, o de un espacio a otro, fundamentalmente con la emisión de episodios teatrales y musicales de la propia Pontificia Universidad Católica. Posteriormente, el canal de la, o sea, perdón, la Universidad Católica de Valparaíso también empieza a hacer su sistema de transmisión pocos años después, el año 56, y la Chile, al final, también, sus ingenieros empezaron a trabajar en proyectos experimentales. Nada que se pueda calificar de oficial, y por lo tanto, básicamente estamos hablando de una especie de prueba de laboratorio, no de una prueba real de emisión televisiva que pudiera ir de un lugar, de un lugar relativamente lejano a otro. ¿No es verdad? Esto está un día clave. El 5 de octubre de 1957. ¿Qué pasó ese día? Se inauguraban laboratorios científicos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su sede tradicional, ¿cierto? En la ciudad, en el puerto principal, y se efectuó una transmisión que podríamos llamar, para los preceptos de esa época, como una transmisión de larga distancia. Con una antena de 5 watts y un radio de acción cercano al kilómetro y medio, desde Casa Central, se hizo una emisión desde allí, que fue recibida por un aparato televisivo ubicado frente a la Plaza de Historia, en el edificio del diario La Unión. El diario La Unión es un diario ya desaparecido, que era como la versión porteña del diario Ilustrado, con un diario desaparecido clásico de la historia de Chile. Y ese momento es el momento clave, porque hay una transmisión oficial que fue captada, donde se hizo una especie de ceremonia, y nace así el primer canal de Chile, UCB Televisión, ¿cierto? Hoy TV Más, que de hecho durante muchos años, yo lo recuerdo cuando yo era niño, ocupaba como slogan el primer canal de Chile, justamente por haber sido el primer canal que hizo una emisión oficial, que era, y si mal no recuerdo alguna vez lo comentaron cuando se cumplieron 50 años de esa emisión, una bendición del Obispo del Paraíso, bien digo, y un programa que después duraría bastante tiempo en el canal, que era un programa de carácter científico, llamado El Hombre ante el Universo, dirigido y presentado por el profesor Vadim Braus. Bonito nombre, de hecho. El Hombre ante el Universo, con la vocación que tenía la televisión, y vamos a ver qué importancia tiene esto, de ser un medio educativo. Pero en estricto rigor, la Católica de Valparaíso, lo que estaba haciendo ahí, si bien ya empezó a elaborar una especie de programación, que uno tiene que darle el favor de decir, efectivamente, allí nace la televisión en Chile, allí es en Valparaíso, y no en Santiago, donde nace la actividad televisiva, también hay que decir que no era regular, no transmitía todos los días, no había una norma regulatoria, valga la redundancia, respecto de la televisión. Por lo tanto, si bien ya había nacido el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, que ocupaba la señal 8, todavía no existía una televisión constante. Para esto habría que esperar dos años, concretamente hasta el mes de agosto, el 21 de agosto de 1959, donde en Santiago se da un paso fundamental. La Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, hace una emisión a través de la señal 2, de emisiones diarias por primera vez en la historia. Ese día nace el canal de la televisión de la Universidad Católica, como dijimos, con una señal diferente, que tiene su primera emisión ese día, que constó de una bendición al aire del arzobispo de Santiago, entiendo que hubo unas palabras del rector, Alfredo Silva Santiago, y una emisión de obras teatrales, entiendo que de la recién estrenada Pérgola de las Flores, con reparto original. ¿Ya? Al día siguiente, la Católica de Valparaíso, yo no sé si habrá sido, lo habrán tenido programado o acusó a recibo, y lanza su programación ya diaria. O sea, esta programación, que llevaba dos años en la Católica de Valparaíso, de forma discontinua, a contar del 22 de agosto del 59, parte a ser continua, y siguiendo, emitiendo por la señal 8, que va a ser la señal, por la cual iban a emitir en Valparaíso, hasta el año 69, donde van a cambiar a la señal 4. Esto me adelanto, porque esto no está previsto, llegar al 69, por lo menos no hay día. ¿Ya? Y en Santiago, todos sabemos, era Canal 5. Y como dijimos así, nace ya la televisión. Siendo muy honesto, el año 57 nace como la primera emisión oficial, y ya como actividad de canales de televisión, constantes, dos años después, las dos universidades católicas del centro del país, ¿cierto? De Valparaíso y de Santiago. Un año después, el 4 de noviembre de 1960, parte otro proyecto televisivo, también universitario. Desde las instalaciones de la Universidad de Chile, la Casa de Bello, lanzaba ese día, su propio canal de televisión, emitiendo a través de la señal 9, de esto hablamos, de esto lo tocamos tangencialmente, en el primer episodio de este canal, y también en el episodio aniversario. Una transmisión que alcanzaba un radio de aproximadamente 30 kilómetros, cuyos primeros programas fueron unas palabras al aire del rector Juan Gómez Millas, un debate de escritores entre Manuel Rojas y Jorge Edwards, un especial de música araucana a cargo de la mítica Margolo Yola, y un contrapunto teatral con actores del ITUCH, del Instituto Teatral de la Universidad de Chile. Como podemos ver, hay ciertas particularidades acá. Primero, los canales de televisión empezaron a emitir sin marco regulatorio, y esto lo vamos a ver muy tangencialmente ahora, para no darles tanto la lata, y como podemos ver, eran solamente canales desarrollados por universidades, no por proyectos privados, y tampoco por el Estado. ¿Qué pasaba? La clase política miraba con desconfianza a la televisión, por una parte. En el caso de la Universidad Católica, además, los propios académicos de la universidad, y el club deportivo, también miraban esto de la televisión como con desconfianza. En el caso del club deportivo, incluso, lo señala María de la Luz Hurtado en su libro, que se consultó a los dirigentes del club, que sostenían que les parecía un poco injusto, porque ellos consideraban que la auténtica voz, de la Pontificia Universidad Católica, eran ellos, como imagen hacia el exterior. ¿Ya? Y por lo tanto, estaban como un poco en tierra de nadie, aun cuando ya había partido la actividad televisiva, y como dijimos, no hubo inversión privada, ¿cierto? Hubo medios como Filco, que trataron de invertir en televisión en Chile, y no se les dio autorización. Ciertas empresas particulares, que trataron de hacer emisión, como la compañía Cóndor, que tampoco pudieron cumplir con esa meta. Y se dice que Diario El Mercurio, y la Radio Cooperativa Italicia, y Minería, trataron de sacar emisiones televisivas, pero no se les dio autorización. Y es más, la primera regulación que existe, es una regulación que deja Carlos Ibáñez, cinco días antes de dejar el gobierno, en 1958, el decreto 7039, que regulaba, básicamente, cómo se distribuían los canales por ciudades, y cómo era el sistema de transmisión, y el ancho de banda. O sea, no se regulaba ni contenido, y esto va a ser un tema que va a ser, bien marcante para los años venideros de la televisión, ni propiedad. Y ahí es donde viene el tema, porque se entregaba a la autoridad política, la determinación de quién estaba autorizado o no. Como no se definió en el decreto, que fue muy general, Jorge Alessandri, su sucesor, nunca miró con muy buenos ojos la televisión, y consideraba que si se iba a dar alguna utilidad, tenía que ser una utilidad pública y educativa. Por lo tanto, él siempre se resistió, uno, a la comercialización de la televisión, de hecho, vamos a comentar probablemente alguna anécdota, de cómo se pudo financiar esa televisión inicialmente, que era muy cara, y se opuso a que hubiera canales en manos de privados, cosa que hoy día parecería absolutamente anacrónica, al presidente de la república le parecía de lo más normal, que no hubieran privados gestionando medios de televisión en Chile. Sin embargo, como dijimos, no existió un medio regulatorio expreso, sino que era la autoridad, la que un poco iba atajando solicitudes, o observando lo que iba pasando, y un poco impidiendo que hubiera televisión comercial, los canales de televisión con el tiempo, lo vamos a ver, se preocuparon de sortear esto, apelando a mecanismos muy ingeniosos, para incluir comerciales sin incluirlos, ya lo vamos a ver. Y empiezan a haber otros experimentos, en Santiago y en regiones, para tener otros mecanismos de televisión. Y así, ¿se acuerdan cuando a unos minutos dijimos, televisión por cable? En 1960, hubo un primer experimento, que no es un canal, sino que se hizo una emisión, entre Radio Bulnes, ubicada en calle Estado, y una casa comercial, ubicada en calle Huérfanos, con ahumada, y cuya finalidad era hacer una transmisión interna, sin que hubiera contratación de medios, para mostrar que ellos podían producir televisión, y poder vender aparatos de televisión. No tenía absolutamente nada de extraordinario, salvo por un pequeño detalle, que le sirve de inspiración, a un señor, llamado Antonio Jaén, que era dueño de la radio Simón Bolívar, de Concepción, para quienes han estado atentos a los shorts, del canal, esto les debería sonar familiar, y quien, entendiendo que la regulación televisiva, respecto de la televisión por antena, modela un sistema de televisión por cable, desde Concepción, y desde Radio Simón Bolívar, tal como se había hecho en Santiago, que, por lo tanto, teóricamente, no vulneraba las normas televisivas, contempladas a la época. Y así nace, el 18 de octubre de 1961, TV Bolívar, que era la señal televisiva, de Radio Simón Bolívar, que como conversábamos, en ese short, del viernes pasado, emitía programación, un poco modelada, en lo que se hacía en Estados Unidos, de forma muy rudimentaria, pero también con mucho impulso, y la búsqueda, que tenía este proyecto, era, generar televisión por suscripción. Entonces, ellos se mantenían en base a avisaje, que era el mismo avisaje que tenía la radio, y lo que pagaban los vecinos, para que les llegara un cable a la casa, comprar un aparato de televisión, y poder, suscribirse. Y así, ese canal, que terminaría desapareciendo, en abril del 62, justamente porque la autoridad dijo, ojo, aquí nos están haciendo tontos, entonces esto no puede ser, porque no está regulada la propiedad, y clausuró el canal, pero durante esos meses, ese canal fue el primer canal, privado, primero, en la historia de Chile, porque se saltaba la norma, y fue el primer canal por cable, en un prodigio, para los recursos técnicos, existentes a la época. También, se hicieron experimentos, en otras ciudades de televisión, como en Punta Arenas, o en, como se llama, en Tempo. Los canales de televisión, establecidos, ciertos, estos tres canales, que, se emitían en, Valparaíso y Santiago, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Católica de Chile, desde Santiago, y, la Universidad de Chile, siguieron emitiendo, de forma no muy regulada, hasta 1962, con equipos técnicos propios, con, de forma, como dijimos, muy rudimentaria, y, además, a un número, bastante limitado, de aparatos de televisión, hasta 1962. ¿Qué pasa en 1962? El Mundial de 62, que es una fiesta universal, del deporte y del balón, como consigna general, como decía, el histórico rock del Mundial, pero que, además, fue una revolución, tecnológica, en Chile, y, de alguna forma, nuestra sociedad, se vio afectada, muy fuerte, y muy positivamente, por el Campeonato Mundial de Fútbol, y significó, que eso aumentara, la cantidad de televisores, vendidos, en el comercio, en Chile, y, por lo tanto, nuestra televisión, se empezó a preparar, para transmitir el Mundial, que ya, era un tema, de cierta importancia, más allá, que sea considerado, una especie de último Mundial, o mayor, en la historia, pero la televisión, ya se colocaba, pantalones largos, y los tres canales, se enfocaron, en estar preparados, para la emisión, de televisión, y empezaron a hacer, emitir, entre medio, episodios, ya, relativamente importantes, como por ejemplo, el mensaje presidencial, del 21 de mayo, de 1962, cuya transmisión, fue, llevada a cabo, por, el recientemente, desaparecido, el año pasado, Patricio Bañados, y llegó, como dijimos, el momento del Mundial, donde, por ejemplo, el canal de Valparaíso, fue apoyado, por equipos, de telesistema mexicano, que es uno de los canales, que dio origen, a la actual Televisa, y, la televisión, de la Universidad Católica, que ya ocupaba, a esas alturas, la señal 13, desde 1961, que es el número, que sigue siendo, identificatorio hasta hoy, recibió, aportes, de la televisión argentina, y se pudo transmitir, el Mundial, al menos, para el Radio de Santiago, Valparaíso, y Rancagua, ¿y por qué, uno coloca, el 62? Porque justamente, un efecto del Mundial, como lo dijimos recién, fue que se, por una parte, que se logró, masificar, la venta de televisores, en Chile, porque la gente, tenía mucho interés, en ver el Mundial, ¿cierto? incluso, la gente, relativamente pudiente, logró, hacerse de televisores, con cierta antelación, para, poder ver el Mundial, desde el living, de su casa, ver las alternativas, del Mundial, tres de las cuatro sedes, además, del Mundial, estaban justamente, en Viña, en Santiago, y en, Rancagua, lo que permitió, que uno pudiera ver, tres de los cuatro grupos, se pudieron ver, casi todos los partidos, de Chile, por televisión, el único que no se pudo ver, fue, la serie de cuartos de final, contra la Unión Soviética, en Arija, que eso se escuchó por radio, el histórico relato, de Julio Martínez, de Justicia Divina, y, significó lo siguiente, significó varias cosas, ante la masificación, de la televisión, a los ejecutivos televisivos, les empezó a crecer, el colmillo, y empezaron a inspirarse, para, profesionalizar el tema, de hecho, según cuenta, algún ejecutivo, del Canal 13, comentaba, que ellos hablaron, con los argentinos, que les ayudaron, durante la emisión del Mundial, una vez terminado este, y los argentinos, lo que les dijeron, en resumen, fue, ojo, la televisión chilena, tiene material, tiene materia prima, para salir adelante, con lo que tienen, pero, esto es, profesionalizarse o morir, y esto significó, que hubiera una serie, de temas, como, tener que ver, cómo saltarse, la norma, que impedía, la comercialización, de la televisión, en los primeros años, no se permitían, avisos, como tales, durante, o la autoridad, colocaba problemas, entonces, los canales, se las ingeniaron, de forma muy simple, por ejemplo, si había un programa, de concursos, se decía, este es el concurso, tanto, y el presentador, de la edición, mostraba los premios, y la cámara, se enfocaba, en los premios, que tenían una marca, donde el locutor, decía, y estos premios, gracias a comercializadora, tanto, y, vendían la marca, de comercializadora, tanto al aire, entonces, la televisión, tuvo que ingeniárselas, para generar recursos propios, y crecer, y profesionalizarse, y de hecho, en eso, el canal 13, y a estas alturas, de la universidad católica, sacaría una ventaja importante, me estoy adelantando un poco, a un tema, que no deberíamos ya tratar ahora, mientras que, canal 9, toma la decisión de, para buscar esta profesionalización, en vez de hacerlo sobre la marcha, como lo hizo el 13, suspender sus emisiones, durante un semestre, el 63, para volver con todo el 64, lo que le representó, un problema futuro, y el año 62, también es bien importante, y esto, lo vamos a dejar, como una especie de, prolegómeno, empieza el debate, primero, sobre la propiedad de la televisión, nace, la idea, de un ente estatal, de televisión, que se concretará, recién en septiembre del 69, con el nacimiento, de Televisión Nacional, y empieza un debate, un debate legislativo, por, en quien, manos de quien, debía quedar la televisión, si podían haber emisores públicos, o privados, que fue, en términos prácticos, un debate, que se vendría a zanjar, recién, en 1989, ¿ya? Por supuesto, entre esta fecha del 62, y el 89, o el 78, que es la fecha del color, hubo muchos otros eventos, vinculados a la, al desarrollo, de nuestra televisión, proyectos en regiones, como el de la Universidad del Norte, del año 66, y, particularmente, la situación de Televisión Nacional, que se transforma, de la noche a la mañana, en el primer canal, el año 69, en transmitir, en todas las provincias de Chile, dedica, a Tierra del Fuego, como era su eslogan, fundacional, ¿ya? y ojalá, tengamos, bueno, y también, por otra parte, el hecho de progresas tecnológicas, como transmisión, vía satélite, y otros eventos, a los cuales, puede que nos refiramos, en el próximo podcast, dependiendo también, de cómo está la recepción, de este, que son hitos esenciales, pero, hoy día, en particular, queríamos hablar, de esta prehistoria, de la televisión chilena, y, de alguna forma, es el punto, que hemos logrado tratar, porque la prehistoria, a gusto de quien habla, termina allí, con el mundial, porque con el mundial, los canales, se ven obligados, a profesionalizarse, los tres, y así, hemos tratado, esta historia, que tuvo su comienzo, su proto prehistoria, en la década del 30, y su prehistoria, entre el 57, y el 62, y que, en términos prácticos, tuvo, un final, que no tuvo ningún simbolismo, por desgracia, porque podría haberlo tenido, y no se le dio, la importancia simbólica, o histórica, que merecía, entre esta semana, y esta, con el fin, de nuestra vieja televisión, analógica, insisto, los más viejitos, lo van a recordar, con más cariño, probablemente, probablemente, también, como dijimos, en algún momento, quizá en el próximo podcast, vamos a volver a tratar, vamos a retomar, esta prehistoria, de la televisión chilena, en el punto, en que lo dejamos, ya para hablar de la historia, y reconocemos nuevamente, que nos hemos inspirado, en buena medida, en este, fantástico libro, que lo vuelvo a recomendar, Historia de la Televisión Chilena, de María del Luz Hurtado, que es un libro, de fines de los 80, que narra, incluso con varias entrevistas, a directores de canales, cómo fue, el proceso televisivo, fundacional de Chile, desde el 57, hasta 1973, además de esto, por supuesto, como todas las emisiones, aprovechamos nuevamente, agradecer, su audiencia, y sus, sintonías, en los episodios, de agradecer, a nuestro, reconocer, a nuestros media partners, de momento crucial, exhalamos de, la realidad nacional e internacional, en términos simples, a nuestros, amigos de, Neuen Digital, la fuerza que necesita, de emprendimiento, para crecer en internet, cierto, que, permiten, si tú tienes un negocio, que tenga mayor llegada, en la web, con sus asesorías, de primer nivel, a nuestros amigos, de, VBP Propiedades, gestión inmobiliaria, en buenas manos, contáctense con ellos, en, fmarilao, arroba, vbp.cl, y, nuevamente, como siempre, en la descripción, dejamos nuestro flow, vamos a dejar también, ya que hemos debutado, con nuestro Paypal, nuestro Paypal, para quien quiera aportar, en dólares, o desde el exterior, para la continuidad, y mejoramiento, de nuestro canal, y como siempre, nuevamente, agradecemos su, eh, adhesión, a este proyecto, su confianza en él, y será, hasta una próxima oportunidad, ah, no, sin antes anunciar, que la próxima semana, no va a haber episodio, nos vamos a tomar, un pequeño descanso, este lunes, pero si vamos a tener, un podcast, que eventualmente, podría ser, no lo quiero asegurar, la continuación de este, ya, y vamos a seguir también, con nuestros shorts, en menos de un minuto, y tratando de difundir, nuestro proyecto, de la mejor forma, que sea posible, como siempre, muchas gracias, por su sintonía, y será, hasta una próxima oportunidad, hasta entonces.